Y vamos con más información, las denuncias interpuestas por dos líderes que fueron asesinados en enero fueron claves para que la Fiscalía investigara presuntos casos de corrupción en Candelaria, Valle del Cauca. En las últimas horas fue capturado el alcalde de ese municipio y otras seis personas. Noticias RCN, fin de semana, conoció detalles de este proceso. Aquí no hay nada. En sus pantallas el líder comunitario de Candelaria, Valle, Iván Giraldo, quien denunciaba una obra inconclusa. La fecha del video, enero 23 de 2020. Aquí hay evidencias demostrando que aquí hay un delito patrimonial. Y aquí otro líder comunitario, Jonathan Borja, también alertando por las demoras en la construcción de tres canchas de fútbol con dineros públicos. Personas que de manera inestrupulosa se están llevando en los recursos públicos. En pantalla aparecen los dos. Durante una reunión en el corregimiento de Buchitolo, donde escuchaban a representantes de la alcaldía sobre las demoras en estas obras. Era 30 de enero, el mismo día en el que erradicaron sus denuncias ante la Procuraduría. El mismo día en que recibieron una llamada de un anónimo que supuestamente iba a entregar más pruebas sobre corrupción en su municipio. Cita a la que acudieron, el mismo día en que fueron asesinados. La fiscalía encontró que las denuncias de estos líderes comunitarios tenían sustento. A partir de ese día no solo comenzó a investigar el doble crimen, sino también una trama de corrupción en la contratación pública del municipio que en las últimas horas derivó en la captura y judicialización del alcalde Jorge Eliezer Ramírez y seis personas más. Los contratos investigados tenían como objetivo la construcción y adecuación de tres canchas con baños y graderías en los corregimientos de Buchitolo, Arenal y Poblado Campestre por un valor de 229 millones de pesos. Había sido direccionado a un solo contratista en medio de múltiples ilegalidades. Pero no fueron terminadas, aunque sí se consiguieron más recursos y plazos al contratista. Son las mismas obras que los líderes sociales denunciaban en sus videos. La comunidad lo que estaba era requiriendo a los funcionarios de que la instalaran, requiriendo a los funcionarios de que la instalaran su alcantarillado. En esta investigación participó el mismo fiscal Francisco Barbosa, quien viajó en tres ocasiones al departamento para articular a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, el Grupo Especial Itinerante y la Dirección Seccional de Cali y la Dijín, para destapar la malversación de los dineros del municipio. Frente al homicidio de los dos líderes, no se ha determinado si tiene relación con este proceso, pero fue capturado el autor material, quien deberá confesar quien dio la orden.